Yo sé que estás perdida, que no encuentras la salida Lo que tú no sabes, que yo me la sé No quieres salir por mi canal, tú estás dando una piel de pata Y yo volviéndome crazy, loco porque tú Tú estás dando una piel de pata, estás trabajando en la línea de la molestia La molestia, la molestia, la molestia, la molestia Tú estás dando una piel de pata, estás trabajando en la línea de la molestia La molestia, la molestia, la molestia, la molestia No sabes nada pero tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave Tú sabes que es mi cara, que te gusta a ti, que te gusta a ti, que te gusta a ti La molestia, la minaca, la molestia, la molestia, la molestia, la molestia Y tú, te estás dando una piel de pata Te pones difícil y tú te portas mal Asesina comenzando a matar Que ya llegó tu criminal Te estás dando una piel de pata Te pones difícil y tú te portas mal Asesina comenzando a matar Que ya llegó tu criminal Que ya llegó tu criminal Que ya llegó tu criminal Tú te estás dando una piel de pata Está trabajando en vela y que la molestia La molestia, la molestia, la molestia La molestia, la molestia Tú te estás dando una piel de pata Está trabajando en vela y que la molestia La molestia, la molestia, la molestia La molestia, la molestia Te pones por ahí Pártese de pa' arriba Pártese de arriba Pártese de encima La molestia, la molestia Son poca hora de la diner La molestia, la molestia Y anda con la amiguita pa' que le haga la pala No, 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 no La molestia, la molestia, la molestia Y anda con la amiguita pa' que le haga la pala Y anda con la amiguita pa' que le haga la pala